Sin duda uno de los grandes festivales, yo siempre digo, nació para quedarse y logró su cometido y comentábamos con Miguel Plada hace un rato y con gente de Pan de Azúcar, aquel primer festival donde arrancamos con Dulce Corazón del Canto, con las dificultades que tiene cuando se arranca un festival, todas son dificultades, pero después se van puliendo, ¿verdad? Y uno va agarrando práctica en eso. Pero en aquel momento, cuando estábamos con todo pronto, que parecía que no nos faltaba casi nada, había un lío con la gente del fútbol que no nos iban a dejar hacer el festival y bueno, tuvimos que conseguir un mediador y fuimos a hablar y al final llegamos a una buena situación porque en definitiva entendieron lo importante que era para Pan de Azúcar tener un festival, en aquel momento los habíamos pensado junto con Antía para después, para el mes de marzo, después que la gente saliera de su trabajo porque mientras estaba haciendo temporada no podía participar de nada, de lo lindo que había en todo el departamento de Maldonado entonces eso iba a pasar a ser un escenario mayor para aquella gente de la música de Maldonado, el canto, pero también un escenario mayor para disfrutar la gente de Maldonado sin costo en la entrada. Hoy por hoy es muy difícil hacer un evento cualquiera sin costo y un evento como Dulce Corazón del Canto menos todavía y ahí vemos la bonomía y la bonanza de toda la gente que ha trabajado durante todo este tiempo porque es el único festival que es totalmente gratis en los otros festivales se cobra de repente la carpa o el lote o la entrada o el vehículo y en este caso no se cobra absolutamente nada así que creo que es único y por su calidad musical y técnica también Intendencia de Maldonado, construyendo futuro